¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Una caja de sorpresas! ¡Wow! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Son huevos de pascua de colores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Wow! ¡Son diez huevos sorpresa de pascuas! ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es Plim Plim Shark! ¡Qué divertido! ¡Hay más huevos para abrir! ¡Es el huevo naranja! ¡Sí! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! ¡Es la vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es mi burro! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo violeta! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el sapo! El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. El vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. El vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere. ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Itzi Bitsi Araña! Itzi Bitsi Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo negro! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la lechuza! La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? shh, ¿qué hace? Sigamos con otro huevo ¡Es el huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la rana! ¡Es la rana! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Vino a la busca y la hizo callar ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la gallinita! La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y hace pollito hace ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo verde! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un elefante! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante ¡Guau! ¡Queda un solo huevo de Pascua! ¡El huevo rosa! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es mi pollito amarillito! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano ¡De mi mano! Cuando quiere comer billitos Él rasca el piso Con sus piecitos Y él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué divertido fue abrir huevos de Pascuas Con ustedes y con Plim Plim! Plim Plim ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Una caja de sorpresas! ¡Guau! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! Abre 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 Son huevos de Pascua de colores Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Guau! Son diez huevos sorpresa de Pascuas ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Oh! Es el huevo amarillo ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la abejita chiquitita! Abejita chiquitita Abejita chiquitita Abejita dime dónde estás Estoy aquí En una flor Haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí En una flor Haciendo polinización ¿Haciendo qué? Po Li Ni Sa Cion Sigamos con otro huevo Es el huevo naranja ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! Es la serpiente Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¡Sí! Sigamos con otro huevo Es el huevo celeste ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí Es el sapito Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Sigamos con otro huevo Es el huevo violeta ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí Es Pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo de cartón Se lava la carita Con agua Y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Sigamos con otro huevo Es el huevo rojo ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí Es un piojito Yo tengo un piojo Que me salta Que me salta Tengo un piojo Tengo un piojo Que me salta en la cabeza Yo tengo un piojo Que me salta Que me salta Tengo un piojo Tengo un piojo Que me salta Por ahí Salta en la mano Salta en mi pie Salta en la panza Y yo lo vi Salta de ahí Salta en la mano Salta en el pie Salta en la panza Y en la nariz ¡Achís! Sigamos con otro huevo Es el huevo negro ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí Es la muñeca vestida de azul Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su panesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama Con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un cucharón Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Sigamos con otro huevo Es el huevo azul ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí, es el pollito amarillito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano ¡En mi mano! Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Y el alequea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán El alequea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán Sigamos con otro huevo Sigamos con otro huevo Es el huevo gris Pío, pío, pío ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí, es el perro Bingo En la granja En la granja ríe un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Sigamos con otro huevo Es el huevo verde ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí, es Tuni Tu, tu, Tuni Sube al cielo ¡Es genial! Tu, tu, Tuni Baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo Vas a descubrir ¡Sí! De la mano De tu amigo Plim Plim ¡Sí! 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 Tu, tu, Tuni Sube al cielo ¡Es genial! Tu, tu, Tuni Baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo Vas a descubrir ¡Sí! De la mano De tu amigo Plim Plim ¡Guau! Queda un solo huevo de Pascua El huevo rosa ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Sí, es la estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo O en el mar Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¡Guau! ¡Qué divertido fue abrir huevos de Pascuas con ustedes y con Plim Plim! ¡Sí! ¡Plim Plim! ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Una caja de sorpresas! ¡Guau! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! Abre 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 Son huevos de Pascua de colores Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Guau! Son diez huevos sorpresa de Pascuas ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Oh! Es el huevo amarillo ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la abejita chiquitita! Abejita chiquitita Abejita chiquitita Abejita dime dónde estás Estoy aquí En una flor Haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí En una flor Haciendo polinización ¿Haciendo qué? Polinización Sigamos con otro huevo Es el huevo naranja ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! Es la serpiente Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Sigamos con otro huevo Sigamos con otro huevo Es el huevo celeste ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es el sapito! Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Sigamos con otro huevo Es el huevo violeta ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es Pimpón! Pimpón es un muñeco Muy guapo de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es un piojito! Yo tengo un piojo Que me salta Que me salta Tengo un piojo Tengo un piojo Que me salta en la cabeza Yo tengo un piojo Que me salta Que me salta Tengo un piojo Tengo un piojo Que me salta por ahí Saltan la mano Saltan el pie Saltan la panza Y yo lo vi, sal de ahí, sal de ahí Salta en la mano, salta en el pie Salta en la masa Y en la nariz, ¡achís! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Ese huevo negro! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la muñeca vestida de azul! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que lo dejara ver con un cucharón Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es el pollito amarillito! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer pichitos Él rasca el piso con sus piecitos Y el ale sea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán El ale sea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán Sigamos con otro huevo ¡Es el huevo gris! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es el perro Bingo! En la granja había un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Sigamos con otro huevo ¡Es el huevo verde! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es Tuni! Tu, tu, Tuni Sube al cielo, ¡es genial! Tu, tu, Tuni Baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo Vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! 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 Tu, tu, Tuni Sube al cielo, ¡es genial! Tu, tu, Tuni Baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo Vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim 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 ¡Guau! ¡Queda un solo huevo de Pascua! ¡El huevo rosa! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la estrellita! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Guau! ¡Qué divertido fue abrir huevos de Pascuas con ustedes y con Plim Plim! ¡Plim Plim Plim! ¡Plim Plim! ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a los Plim Plim Juegos! ¡Guau! ¿Abrimos juntos la caja de sorpresas? ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Son huevos sorpresas de Plim Plim! ¡Uno, dos y tres! ¡Abramos todos los huevos! ¡Sí! ¡Es el huevo verde! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Sorpresa! ¡Es Meili! Meili es una gatita ¡Y le encanta saltar! ¡Viene por aquí! ¡Sí! ¡Salta muy feliz! ¡Salta, corre y juega la gatita Meili! ¡Yujú! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo amarillo! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Sorpresa! ¡Es Hoggie! ¡Hoggie es un cerdito muy travieso! ¡Y un poco enojón! ¡Si siempre se enoja y se queja de todo! ¡Es Hoggie es un cerdito enojón! ¡Au! ¡Veamos el último huevo! ¡Sí! ¡Es el huevo rosado! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Sorpresa! ¡Es Bam! ¡Es muy goloso y le encanta comer! ¡Es un oso muy goloso! ¡Les presenta Bam! ¡Aquí están nuestros amigos! ¡La gatita Meili! ¡El cerdito Hoggie! ¡Y el osito Bam! ¡Sí! ¡Qué divertido fue jugar con ustedes! ¡Haz clic en alguno de los siguientes videos para seguir divirtiéndote! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a los Plim Plim Juegos! ¡Wow! ¿Abrimos juntos la caja de sorpresas? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Son huevos sorpresas de Plim Plim! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Abramos todos los huevos! ¡Sí! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Acuarela! Acuarela es una conejita. Es una gran artista y le encanta pintar. Acuarela pinta, pinta con colores de sol. Y el mundo es mucho mejor. ¡Sí! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Nello! ¡Nello es un elefante! ¡Es muy inteligente y le encanta investigar! ¡Nello el elefante no sabe que sabe un montón! ¡Veamos el último huevo! ¡Sí! ¡Ese huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Plim Plim es nuestro héroe del corazón y nuestro amigo más divertido! ¡Claro que sí! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Para reír y cantar! ¡Compartir y soñar! ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Aquí están nuestros amigos! ¡La Conejita Acuarela! ¡El Elefante Neyo! ¡Y el Payaso Plim Plim! ¡Plim Plim! ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡La Conejita Acuarela! ¡Y el Payaso Plim 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 Plim! Gracias por ver el video